De cinco proyectos presentados por el alcalde de los florencianos Andrés Mauricio Perdomo Lara al Consejo Municipal en el llamado a sesiones extras, en comisión se hundió el que pretendía renovar la administración del cementerio central a la diócesis de Florencia. Durante varias décadas la diócesis de Florencia viene administrando el cementerio central. En la actualidad la administración municipal presentó un proyecto de acuerdo al Consejo de Florencia en sesiones extras, que pretendía renovar la administración del Campo Santo, la cual fue hundida en comisión por el concejal Sneijder Muñoz del partido de la U. Bueno, cinco proyectos al cual fuimos llamados a las sesiones extraordinarias, el cual ya está en su proceso cada uno, de ellos encontramos que ya un proyecto fue hundido en comisión, otro fue avalado para subirlo a plenaria y estamos esperando a reunión que tuvo la comisión de presupuesto para darle debate en comisión a los proyectos que quedan pendientes. El proyecto del cual se habla de una concesión con la diócesis de Florencia para el manejo del cementerio central, donde su ponente dio una ponencia negativa a raíz de que no se tenía conocimiento sobre el tema y posible direccionamiento de contrato. Pero vuelvo y le digo, es un tema que el ponente tiene su argumentación. Según lo manifiesta el presidente de la Duma Municipal, cada proyecto por ley debe estar dos días en comisión. Una vez surta este paso, pasa a plenaria quienes deben dar los respectivos tres debates para su aprobación o negación. La administración siempre ha sido acompañante y garante a los proyectos de acuerdos que se bajan. Es un posible entendido ahí referente al tema, como le digo, tocaría de pronto hablar del tema con el ponente, quien es el que hace el estudio a fondo del proyecto. El proyecto del personero en el cual le pide al Consejo de las Facultades para la creación de dos empleos con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano en el municipio de Florencia. Es un proyecto harto ambicioso que de parte del personero lo que busca es mejorar y facilitar los procesos que se trabajan ahí en personería. Entonces ya pasó el primer debate, su ponente le dio una ponencia positiva y fue avalado para subirlo a plenaria, esperando la próxima votación en plenaria. Los concejales cuentan con aún cuatro días de horas extras, tiempo en el que deben debatir los cuatro proyectos restantes. Una vez avalados en comisión deben ir a plenaria y así dar los respectivos tres debates.